Soy el coronel Sánchez de la Policía Nacional. Por asuntos internos de seguridad necesito que todos se formen y se retiren el casco. Vamos, por favor. No, muchachos, colaboro con mi coronel. Vamos, 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 vamos. Por acá. Ten cuidado, ¿eh? Señores, el de arriba. Lo siento, coronel. Acabo de recibir una llamada y tenemos otra emergencia. Compañeros, recodamos los implementos que nos vamos. Váyanse. Phil, por favor. Permiso, permiso. Ven tu móvil. Noriega, soy Vicente Domínguez. Tengo lo que usted quiere. Eso está muy bien. Si me está llamando el celular de mi hija, quiere decir que está con ella. Pero las cosas van perfectamente. El mío lo perdí. Y esta va a ser nuestra forma de comunicarnos a partir de ahora. Dígame dónde se lo llevo. No, 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 espérate un momentico, Karen. Yo necesito solucionar unos problemas y después te llamo y te llevo a donde me entregas en Santa Elena. Espera, espera, ¿esperar a qué? Dígame el sitio, se lo llevo. Pero suelte a Sofía y a la madre de Flora. Escúcheme bien. La última vez usted me hizo trampa y me... Esta vez yo pongo las condiciones. Los llamo y les digo dónde nos vemos. Noriega, Noriega. Quiero hablar con ellas, Noriega. Maldita sea. No te preocupes, ¿vale? Van a estar bien. Van a salir de este infierno y pronto van a estar con nosotros. Te lo prometo. Vicente. Aunque no me creas, yo nunca quise hacerte daño. ¿Cómo crees que me sentí yo engañándote y mintiéndote, Flora? Haciendo lo mismo que hiciste tú conmigo. Mira, de verdad, yo no soy el monstruo que parece. Yo me enamoré de ti con todo mi corazón, Vicente. Y me duele en el alma lo que me tocó hacerte a ti y a Sofía. Te lo juro. Te lo juro por la memoria de mi papá. No te preocupes que... Que cuando nos encontremos con Harvey yo me voy a entregar junto con el Santelena. Para que ni a ti, ni a Sofía ni a mi mamá le hagan daño y los dejen libres. No te preocupes. Flora. Desde que me dijiste lo que habías hecho, todo ha salido al revés. Luego intenté vengarme y salió peor. No pienso volver a equivocarme. No voy a poner en ríos o más vidas, y mucho menos la tuya. ¿Qué vas a hacer? ¡Centra! ¿Qué hiciste? Esto lo voy a hacer solo. Y solo asumiré las consecuencias, Flora. ¡No! ¡Ábreme la ventana, Vicente! ¿Por qué no entiendes que yo soy la única que puede intervenir para que Harvey no te haga daño? ¡Ábreme! ¡Tíramelo entonces! ¡Tíramelo! ¡Dale! ¡Échamelo! ¡Tíralo! No, ándalo ahí. Te guste o no, yo voy a ir contigo. Porque no es solamente tu vida y la de Sofía la que están en peligro. También es la vida de mi mamá. ¿Por qué eres tan cerca, eh? ¿Por qué eres tan cerca tú? Harvey, está loco, no entiendes. Tengo que ir contigo, ¿entiendes? No me confié en ti, Flora. Y me engañaste. ¿Por qué tendría que confiar otra vez? Porque tienes que confiar. La vez pasada fue porque me obligaron. Pero ahora lo quiero hacer por mi propia voluntad. Porque mi mamá y Sofía están en peligro. Y yo las quiero salvar, ¿entiendes? ¿Dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Flora. No eres capaz de disparar. Quédate quieto ahí. Quédate quieto ahí, Vicente. Mi mamá y Sofía están secuestradas porque no entiendes. Mi vida es una porquería. Te aseguro después de todo esto yo voy a terminar en la cárcel. En este momento estoy desesperada y a punto de explotar. Ni siquiera yo misma sé lo que soy capaz de hacer. Así que no te muevas, te quedas ahí. Flora, baja el arma. Es muy sensible, se te puede disparar. Baja el arma. Quédate ahí quieto y dame mi celular. ¡Dame mi celular! Lo estoy jugando, dámelo. La ayuda. Tíralo al piso. Dale, bótalo. ¿Qué pasa, Flora? Harvey, necesitamos entregarte ya mismo el Santelena. ¡No, ya te dije! Estoy aquí ocupado resolviendo un problema. Necesitamos entregarte el Santelena. ¿Dónde estás? Que yo los llamo. Se quedan ahí, ¿me entienden? Es cuando mi mamá y Sofía estén a salvo. Lo que alguna vez nos unió, se va a terminar y para siempre. Sí, creo que será lo mejor. Solo quiero que me respondas algo, Vicente. Si la cosa hubiera sido de otra manera, si yo te hubiera dicho desde el principio realmente quién soy, tú habrías sentido lo mismo por mí. Respóndeme. Solo necesito que me contestes eso. Por favor. No me dejan nada. No me dejan nada porque tu silencio me lo dice todo. ojalá Harvey llame ya para terminar con todo esto. No puedo más. Te lo juro que no puedo más. No te me acerques. No te me acerques porque te disparo. En serio. No te me acerques. Hola. Yo sé que es peligroso, pero es que Vicente tiene que entregar al Santa Elena a Harvey. Mira, aquí lo más importante son la vida de mi mamá y de Sofía, ¿sí? Listo. Hablamos entonces. Era mi hermano Candelario. Que Harvey está en mi casa. Bueno, en la que supuestamente era mi casa. Está bien, pero éramos juntos. Pero no se te ocurra hacer nada arriesgado, por favor. Si te pasa algo, yo... ¿Tú qué? Dame la pistola. Vamos. Vámonos. Vámonos. ¡Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos. ¡Suscríbete!